Tú sabes lo que hiciste bien y lo que hiciste mal Y con eso vas a vivir tú A través de distintos medios de comunicación, Cecilia Galeano afirmó que su relación con Sebastián Rulli Sería totalmente inexistente Si no fuera por el hijo en común que tienen ahora El divorcio y la querella legal que vino después Sí que le hizo mucho mal a Cecilia Galeano Recordemos que ambos actores se casaron por allá del 2007 Ellos tuvieron un hijo llamado Santiago La relación parecía que seguía un muy buen camino Pero oh sorpresa en 2011 Comenzaron el papeleo para divorciarse Esto resultó en un larguísimo y muy complicado proceso Que terminó haciéndole muchísimo mal a la guapa Argentina El día de hoy la actriz confesó a través de una entrevista Que actualmente la relación con su ex esposo es buena Pero esto se debe a su hijo Santiago Pues saben perfectamente que deben de cuidarlo Y darle lo mejor Por lo que hasta el fin de los tiempos tendrán que verse la cara Con sus propias palabras en esta entrevista Cecilia Galeano mencionó Nos llevamos por mi hijo Yo te diría que no somos ex Somos padres Hay una criatura en el medio Nos vamos a tener que ver toda la vida Sin embargo en medio de estas declaraciones Cecilia Galeano También confesó que fue lo que pasó después del divorcio Cecilia platicó que de plano lo que le siguió Fue lo que hizo que su relación se viniera abajo Y es que recordemos que después Sebastián Rulli inició una querella legal en contra de Cecilia Sobre esto la guapa argentina comentó Después del divorcio vinieron las dem***** que creo que no venían al caso y no me las merecía Pero está bien las tomó tal y como son Creo que eso ensució algo que podía haber sido bonito Una relación nada más de papás Y es que recordemos que después de que la expareja se divorció Sebastián Rulli interpuso esa querella legal en contra de Cecilia por una camioneta Este contratiempo legal duró varios meses Además tuvieron tres instancias La primera la ganó él Y la segunda y la tercera la ganó Cecilia A pesar de que esa querella legal la ganó Cecilia Galeano La Argentina confesó que todo ese proceso hizo que ambos se distanciaran muchísimo Incluso cuando terminaron esos contratiempos Ella agradeció haber triunfado en el proceso Que no inició por su cuenta Y le deseó a Sebastián Rulli que fuese feliz Pues si él no era feliz ella tampoco lo sería Con sus propias palabras Cecilia Galeano también agregó Yo lo único que le deseo es que por favor sea feliz Porque si él es feliz me va a dejar a mí ser feliz también Porque después de un divorcio de dos años Donde se quedó con la casa y se quedó con todo Al menos la felicidad es lo que merezco En esta entrevista Cecilia Galeano también recordó Su breve romance con Mark Thatcher Sobre esto Ceci únicamente agregó que ellos hicieron todo lo posible por mantenerse juntos Pero al final no pudieron soportar todos los contratiempos que los rodeaban Mark y Cecilia comenzaron a salir en el 2011 Pero esta relación la mantuvieron en secreto Porque Cecilia apenas estaba divorciando de Sebastián Rulli Mientras Mark se estaba divorciando de Mónica Fonseca Fue hasta noviembre de ese año que ambos hicieron pública su relación No obstante según comentó la Argentina La presión por sus hijos, la querella legal y los divorcios También los llevó a que ellos se separaran Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Gracias por ver el video.